Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elías Madalassi. Por si no me conocés, te cuento, soy abogado, soy escritor, soy conferencista. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que me han pedido en una conferencia cuando fui de gira a Córdoba, que es que redacte una declaración jurada de objeción de conciencia para médicos. ¿Esto por qué? Porque se está forzando y obligando a los diferentes efectores de la salud a nivel nacional a que practiquen abortos, a que promuevan el cumplimiento del protocolo ilegal del aborto y que también, me han contado, los obligan a que sometan a diferentes pacientes a procesos de hormonización, se comprometan a operaciones quirúrgicas de cambio de sexo y demás. O sea, la ideología de género se está metiendo en los diferentes hospitales y clínicas y esto está afectando a cada uno de nuestros profesionales que tienen valores, que tienen principios, que están en contra de todo esto, que choca con su moral y su ética. Y es por eso que me han pedido que redacte una declaración jurada de objeción de conciencia. ¿Qué es lo que les vengo a mostrar? Está acá, yo la redacté hace un tiempo, les decía, la redacté para una conferencia que tuve que dar en Córdoba cuando fui de gira y no había tenido el tiempo de pasarla, de lo que es las diapositivas, a un Word y posteriormente un PDF. Hoy en día ya lo pude hacer, me lo han pedido también y se los voy a mostrar. Tiene 11 páginas, no vamos a leer las 11 páginas, los invito al final de este video, van a poder buscar el enlace y descargarla y poder leerla. Tiene muchas páginas porque tiene todos los argumentos jurídicos, legales, técnicos, que avalan la objeción de conciencia. Y quiero decirle esto a todos, por un lado y por el otro, que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que tiene que ser respetado. Me han contado que en diferentes lugares del país han intentado negar la recepción de esta declaración jurada de objeción de conciencia, no es tan particular, sino de la intención de los médicos de objetar ante ciertas situaciones. Y les soy sincero, esto es preocupante. La declaración jurada de objeción de conciencia, el instituto de objeción de conciencia en sí, es de regambre constitucional y está protegido internacionalmente y por fallos encima. Esto ya está todo discutido dentro de lo legal. Es totalmente legal, viable y constitucionalmente aceptado que una persona, por sus convicciones, se niegue a practicar diferentes actos. Y yo les voy a mencionar un par de ejemplos que ocurrieron alrededor de, no solo el país, sino el mundo, donde se avaló y se justificó por medio de la justicia de que estos actos se hagan. Hoy en día, la declaración jurada de objeción de conciencia tiene que ser aceptada por todos los lugares. Y si se niegan a aceptarlo, esas instituciones van a ser plausibles de una denuncia. En principio se va a iniciar un proceso administrativo contra esas instituciones, si es que son de índole pública, sino directamente una denuncia civil o penal, dependiendo de lo que esté pasando, si se trata de clínicas privadas. Pero ellos, reitero, lo tienen que aceptar, no pueden negarse. Vamos a comenzar. La nota arranca diciendo Argentina, hay un espacio para que pongan su provincia, esta nota sirve para alrededor de todo el país y sirve para instituciones, reitero, públicas y privadas. Después ponen la fecha, el mes, y en el año dice 2019. Arranca diciendo a las autoridades y personal jerárquico del hospital o clínica, ahí ponen el nombre oficial del hospital o clínica, cito él, ahí ponen la dirección, y donde dice S barra D, lo dejan así y arrancamos. Hace referencia, declaración jurada de objeción de conciencia, de mi mayor consideración, y dice, en mi carácter de, ahí ustedes tienen que contar, de qué están trabajando en ese lugar como efectores de la salud, a su digna dirección me dirijo a usted en ejercicio de mis derechos como, ahí ponen específicamente su profesión, dice, y en coincidencia con mi formación, tanto cristiana como cívica, así como mis convicciones morales y personales, a los fines de hacerles saber formalmente, por esta vía, mi ejercicio de la denominada declaración jurada de objeción de conciencia, respecto de, y ahí tienen que informar el caso que esté ocurriendo, si se trata de, por ejemplo, el cumplimiento de un protocolo, bueno, lo ponen de esa forma, si se trata de la obligación o que le estén imponiendo la obligación de practicar abortos, lo ponen en específico, cualquiera sea el motivo, ahí lo explican, dice, declaro en carácter de juramento, que por razones éticas, como también por razones religiosas, hago objeción de conciencia en todos los niveles y sectores en los que me desempeño y pueda llegar a estar, la presente objeción encuentra su fundamento en los derechos constitucionalmente reconocidos de libertad religiosa, de pensamiento, de trabajo y de no discriminación. Asimismo, el derecho a la objeción de conciencia se encuentra iluminado por el reconocimiento explícito del derecho a la libertad de cultos, del derecho a la privacidad y del derecho a la igualdad, y por el reconocimiento implícito de los derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad de conciencia. Acá mencionamos también que esto se desprende, entre otros, de los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional. Esto dice también Participar en cualquier etapa de tales actos violentaría gravemente mis más fundamentales convicciones tanto éticas, morales como religiosas, por cuanto considero que el ser obligado a practicar un aborto es un hecho inmoral e injustificable que ataca el derecho fundamental de todo ser humano a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Fíjense que acá arranca la nota diciendo Participar en cualquier etapa de tales actos. ¿Esto por qué? Porque no estamos hablando solo del médico. Pueden ser las enfermeras que tengan que acompañar al médico, puede ser algún anestesista, puede ser algún técnico en algo en particular que tenga que estar ahí en ese lugar, hasta incluso las personas que se llevan las bolsas de donde van a quedar los residuos patológicos. Todas esas personas, todos los efectores de la salud quedan comprometidos en esa práctica y sin ninguno de ellos se puede cumplir. Por lo tanto, son moralmente responsables de que esto se realice. Sin ellos no se puede. Entonces, ellos, todos ellos, todos los que participen en esta etapa o en esta cadena de etapas de realización de un aborto pueden presentar una declaración jurada. Bien. Dice, por lo tanto, he decidido por razones de conciencia ampararme en el derecho fundamental que contempla los derechos humanos. Y ahí mencionamos artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que es el que reúne y recepta todos los tratados internacionales. Dice, y los derechos civiles, artículo 14, y cuya reglamentación está sujeta a su ejercicio razonable con la limitación del artículo 28 de la Constitución Nacional. Todo ello al amparo de la ley 25.3.26, artículos 2, 9 y 10, por lo que no autorizo a que los datos y la información proporcionada mediante la presente declaración de objeción sean divulgados, publicados en páginas web o colgados en un lugar visible para el público. Fíjense que a través de esta ley, que es una ley de protección de datos personales, ustedes pueden presentar tranquilos la objeción de conciencia y nadie la va a tener que andar colgando en internet ni difundiéndola, ni difundiendo sus datos, ni que se tenga que hacer como se quería hacer con el proyecto de legalización del aborto del año pasado, una lista negra en donde se anotaba y se mostraba públicamente quienes iban a ser los objetores. No, acá estamos diciendo que hay una ley que me ampara, que protege mis derechos, tengo derecho a la privacidad, tengo derecho a que no se sepan mis datos, entonces de acá lo aclaramos directamente. Luego de esta nota hay un anexo que viene junto a la nota donde ustedes firman y ratifican de que no van a permitir que se difundan sus datos, ni que sea una lista, ni nada por el estilo. La presente objeción encuentra su fundamento en nuestra Constitución Nacional que expresamente reconoce los derechos a respetar la vida, a obrar justamente, a la libertad religiosa, de pensamiento, de trabajar libremente, y a la igualdad. Y acá nuevamente mencionamos artículos 14, 14 bis, 15, 16, 29, 33 y 75, inciso 23. En los tratados internacionales también, con jerarquía constitucional, y acá mencionamos artículos 75, inciso 22 y 23. Participar en cualquier etapa de tales actos violentaría gravemente el juramento hipocrático, otro de los argumentos válidos para mencionar. Cuando dice, No admitiré usar mis conocimientos contra las leyes de la humanidad. La recta conciencia también sería violentada, y mis más fundamentales convicciones científicas, éticas, morales y religiosas. Como profesional de la salud, y como miembro del equipo de salud, enfrentamos diariamente situaciones en las que nos encontramos en un conflicto de valores, esto lo dicen los médicos, siendo que la defensa de la vida humana es nuestro principio rector en la práctica médica. Por cuanto considero que las prácticas abortivas son actos gravemente inmorales e injustos, que atacan el derecho fundamental a la vida de todos los seres humanos por nacer, reconocidos desde la concepción por nuestro Código Civil y Comercial en su artículo 19. Luego hago una gran mención, se los voy a mostrar en la placa nomás, pero no lo menciono, son todas las, no lo menciono ahora en el video, son todos los artículos que protegen internacionalmente a la objeción de conciencia y algunos artículos nacionales también. Luego dice, las prácticas abortivas contrarían el propósito con el que ejerzo mi profesión de preservar la vida en todas sus etapas, considerándolo fundamentalmente contrario a tal objetivo y a lo expresadamente establecido por las leyes nacionales 26.061 y 26.529. También afecta a mis valores personales como ser humano al considerar que toda persona tiene dignidad y derecho a la vida, el que debe respetarse en toda instancia, finalmente violenta en mi religión por cuanto considero que son actos gravísimos e injustificables ante Dios, de los que no puedo participar de ningún modo. Atentos a esta parte, dice, finalmente formulo reserva para que en el remoto caso de rechazarse la presente manifestación, esto es lo que en algunos lugares de Argentina quiere ocurrir, formulo la reserva de ejercer el derecho de agotar la vía administrativa y en su caso recurrir a la justicia y alcanzar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tratarse de un derecho de protección constitucional en el marco de la cuestión federal que ampara la Ley 48. Es por tanto, la objeción de conciencia la que se constituye como un derecho humano y constitucional consistente en no cumplir con un deber impuesto por una norma constitucional, legal, judicial, administrativa o convencional por razones éticas o religiosas siempre que de su no cumplimiento no se derive un daño a terceros o al bien común no evitable por otros medios. El derecho a la objeción de conciencia se fundamenta en las libertades de conciencia, religión y pensamiento todas consagradas en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y en diversos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Vamos a ir un poco más adelante en la nota, dice El ejercicio de dicha objeción de conciencia no debe traer ninguna consecuencia perjudicial para mi persona, el objetor, como así tampoco se me deberá discriminar por mi condición de tal. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. Por tanto, ninguna autoridad deberá respecto de mi persona modificar mis tareas, horarios, funciones o responsabilidades en el trabajo, otorgar menos puntaje para los ascensos, vedar el ejercicio o el acceso a cargos directivos o jefaturas propias del escalafón general. No pueden hacerlo, no pueden modificar absolutamente nada de lo que ustedes ya estén haciendo, no les puede cambiar su rol en el trabajo por presentar esta declaración jurada de objeción de conciencia, no los pueden discriminar a ustedes en su libertad religiosa, de ejercer libremente su culto y de poder rendir cuentas a su Dios. No los pueden discriminar de esa forma en el trabajo, sino también, como abogado laboralista se los digo, nos metemos en una cuestión de discriminación laboral y ahí tenemos posibles futuras consecuencias contra un empleador. Entonces, no les pueden afectar el trabajo, ustedes tienen que presentarlos tranquilos. Ahora les dejo dos recuadros de citas textuales de artículos de tratados internacionales donde dice específicamente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Se los dejo ahí para que lo vean mientras estoy hablando, simplemente como para que tengan idea de que esto está explícitamente consagrado en el derecho internacional y vamos a ver también de que se puede ver en las sentencias de los jueces, tanto de Argentina como de otros países. Bien, vamos a ver algunos de los casos en Argentina, muy por arriba, después si ustedes quieren pueden buscarlo y profundizar. Vamos recién a la página 6 como para que se den una idea. Igual vamos a ir acelerando ahora porque ya todo más o menos está dicho y si quieren profundizar pueden entrar a leer la nota. El caso Portillo, en el caso Portillo, en 1989 en Argentina, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar. En este caso, era un católico que se negó a hacer el servicio militar obligatorio por el uso de armas. Esto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte ordenó un servicio militar alternativo para esta persona, para el señor Portillo. Entonces, acá tenemos un ejemplo, lo digo en profundidad, pero bastante rápido, en el cual tenemos una persona que por sus convicciones morales, éticas y religiosas no quería usar armas, pero estaba obligado a ejercer esta práctica que en su momento era el servicio militar obligatorio. La Corte le dijo, perfecto, no vas a utilizar armas, vas a tener que hacer el servicio militar, va a ser un poco diferente para vos, no va a ser con uso de armas, lo vas a tener que hacer igual, pero no vas a practicar esto que está afectando a tu religión, a tu moral, a tus creencias, a tus convicciones. Lo mismo ocurriría con un médico que no quiere practicar aborto, va a seguir trabajando en la clínica, va a seguir haciendo todo su trabajo, va a seguir ayudando a las personas y atendiendo a los pacientes, pero no va a practicar abortos directamente. Otro ejemplo es el caso Bamondes en 1993. En este caso se hablaba de un testigo de Jehová que se negó a recibir transfusiones de sangre y en este caso se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de esta persona. La Corte nuevamente hizo lugar a esta cuestión. Entonces reitero, una persona que por sus convicciones se negó a que le den una transfusión y la Corte permitió que así sea. Luego tenemos otros ejemplos del caso de Alperovich que es un gobernador que había sido electo en Tucumán judío el cual se negó a jurar por los santos evangelios. Una cámara le hizo lugar nuevamente, le dijo perfecto, esto puede afectar tus convicciones, permitimos de que no lo hagas. Estaba la obligación de jurar por los santos evangelios, él se declaró objetor para no tener que hacerlo. Tenemos el caso Barros que son alumnos expulsados por negarse a jurar a la bandera. La Corte Suprema nuevamente hizo lugar a la objeción de conciencia y los amparó a estos alumnos. El caso Veloto que es un caso de despido, en este caso se reconoce el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito laboral, se avala el despido indirecto en el que se colocó al trabajador a recibir sanciones por negarse a cumplir su labor en el día sábado en virtud de pertenecer al culto adventista. Y el mismo caso ocurre luego en SMR con Longseller que les decía. Acá vemos un ejemplo de un caso laboral interesante para que lo tengan en cuenta para que vean las posibles consecuencias. En este caso estaban obligando a una persona que por sus convicciones no podía trabajar los sábados y la estaban obligando y la empezaban a sancionar, la empezaban a perseguir directamente desde el punto de vista laboral, le empezaban a hacer diferentes consecuencias que llevaron a que se considere despedida. Les hizo juicio laboral y se lo ganó. Tengan en cuenta eso porque lo mismo esto está amparado porque es jurisprudencia lo mismo va a pasar con aquellos que se niegan a recibirles la declaración. Ejemplos alrededor del mundo los voy a mencionar simplemente Wisconsin contra Joder esto es en Estados Unidos 1972 objeción de conciencia de los padres que pertenecían a la secta Amish quienes se negaban a que sus hijos asistan a una escuela secundaria por ser contraria a las convicciones religiosas interesante se los hace lugar en cuanto a Europa por ejemplo esto es simplemente para citar la corte europea en el precedente Otto Preminger Institute contra Austria perdonen si no lo pronuncio de la manera correcta dictó lo siguiente dice la libertad de pensamiento de conciencia y de religión que está consagrada por el artículo 9 de la convención europea sobre derechos humanos representa uno de los logros de una sociedad democrática en el sentido de esta convención fíjense al punto que llega y permite diferentes cuestiones de esto se deduce que el derecho a no ser obligado por una ley o norma jurídica a actuar contrariamente a la conciencia ética o religiosa o las convicciones institucionales fundamentales es algo que está en la base misma del constitucionalismo de los ideales de libertad y de la convivencia democrática la objeción de conciencia como ya he mencionado es un derecho humano de regambre constitucional que consiste en que una persona se niega por razones de conciencia a ejecutar un acto al cual está obligado legal o jurídicamente por una norma positiva la cual directa o indirectamente contradice sus ideas éticas o sus creencias religiosas o ambas luego vamos a ver páginas 7 8 9 tenemos un montón de normas citadas textualmente sobre la protección internacional tenemos muchas más a la objeción de conciencia de religión la libertad de expresión y libertad de pensamiento y demás esto los invito a buscarlo y leerlo se los paso muy por arriba se los estoy pasando ahora en el video pero es para que lo vayan a ver solamente voy a mencionarle dos tratados internacionales no porque los demás no valgan la pena sino de que son los que podrían llegar a resumir todas estas posturas para que lo tengan en cuenta y ya vamos cerrando el video fíjense la convención americana sobre derechos humanos también conocida como pacto de san jose de costa rica dice en su artículo 4.1 toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho estará protegido en general a partir del momento de la concepción y cierra con nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente por lo tanto un médico sabiendo que está forzado por este tratado internacional a proteger la vida y su obligación como médico es proteger la vida puede invocar este artículo y decir toda persona tiene derecho a que se respete su vida incluso la persona que está en el vientre de su madre que es persona desde la concepción como lo dice el artículo 19 del código civil y comercial pero si vamos al artículo 12 de esta misma convención americana sobre derechos humanos nos encontramos con que dice toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia lo dice expresamente toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias explícitamente lo dice y el segundo tratado que vamos a ver es la convención sobre los derechos del niño el cual dice en una parte vamos a mencionar solo una pequeña parte los estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida nuevamente vuelve a proteger todo niño tiene derecho intrínseco a la vida para argentina el niño es desde la concepción eso también hay una ley que lo protege yo le voy a poner que ley lo dice vayan búsquenlo dice para la república argentina se entiende por niño desde la concepción y cierra la convención en este punto que quiero mostrarles los estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño entonces los estados no pueden forzar a los médicos a que practiquen abortos y cierra la nota con esto conforme lo expuesto comunico a este establecimiento y haciéndolo extensivo por este mismo medio al que corresponda que a partir de la fecha ejerciendo mi derecho de objetor de conciencia me abstendré de participar en todos los niveles y sectores de la salud en los que me desempeño en procedimientos abortivos y o de interrupción voluntaria o legal del embarazo que se realicen en esta institución en cualquiera de sus etapas saludo a usted muy atentamente firma aclaración DNI y luego abajo ponen en relación a como ustedes trabajan en como la profesión en su provincia les permita si tienen matrícula un legajo lo que tengan que aclarar lo aclaran en ese lugar en ese espacio y finalmente la página 11 es el anexo que les decía que es la nota complementaria del formulario de objeción de conciencia en la cual ustedes dicen dejo constancia de la absoluta reserva y la especial protección de la que goza esta declaración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 10 de la ley de protección de los datos personales por lo que no autorizo que los datos y la información proporcionada mediante la declaración de objeción de conciencia sean divulgados publicados en páginas web o colgados en un lugar visible para el público usted y todos los funcionarios encargados de procesar la información que se brinda son los responsables de garantizar la seguridad y la confidencialidad de tales datos haciéndose responsables administrativa civil y penalmente por la violación de las obligaciones impuestas por la referida ley como así también por el uso de dicha información con fines discriminatorios o persecutorios acá nuevamente firma aclaración DNI matrícula o legajo o lo que tengan que aclarar esto lo presentan directamente en cada una de las instituciones en donde trabajan y con esto les digo quedan protegidos y contemplados quiero cerrar con esto ya tenemos la nota leída piensen simplemente en una situación en un caso real que ha pasado en Argentina el doctor Leandro Rodríguez Lastra condenado por negarse a practicar un aborto lamentablemente Leandro Rodríguez Lastra no era objetor de conciencia y esto él mismo lo ha declarado él mismo lo ha expresado lamentablemente entonces no cometamos el mismo error no cometan ustedes médicos y diferentes efectores de la salud de no ser objetores de no ser específicamente declarados objetores con una nota en formato papel firmada presentada en institución con una copia sellada para ustedes no cometan el error de no haberlo presentado porque después pueden haber consecuencias penales sobre ustedes es importante que se protejan estamos en una etapa en nuestras vidas en este país en el cual es importante que ustedes estén a la defensiva pero bien 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 asesorados es muy importante que esto se haga de esta forma así que espero que sirva espero realmente que le sirva este mismo formato yo se lo voy a pasar a la persona que lo necesite si lo quiere editar para utilizar en la negativa a hormonizar personas a la negativa a practicar diferentes operaciones quirúrgicas de cambio de sexo y demás lo que ustedes necesitan estamos a disposición pueden hacerme las consultas que quieran hacer les pido por favor que se suscriban a mi canal subo videos todos los miércoles si Dios así me lo permite es importante que este video se difunda así que les pido máxima difusión posible que se suscriban al canal para que luego puedan subir videos en vivo para que pueda transmitir y podamos llegar a cada vez más personas les mando un saludo muy grande y seguimos con esto ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.